Vale, acepto que os creáis peluqueros, que me hagáis fotos sin parar, y que la ropa me tiene que durar mucho, pero a cambio aquí yo siempre seré el rey. Y ahora gratis con tu menú de Iberkin, 6 cromos oficiales de la liga. Burger King, aquí tú eres el king.